Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina He estado casi a punto de hablar, pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablar de ti, no quiero No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo podré decirte que estoy vivo sin feo? Estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablar de ti, no quiero No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo podré decirte que estoy vivo sin feo? Estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Siempre que pasas junto a mí, tu magia me dominabas Estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me dominabas Gracias por ver el video.